La luna es la madrina y el catán padrino Don Gonzaga es padre y la lumbriz testigo Empezó la fiesta, vamos a bailar Dijo el zafo loco, todos a gozar Y cierta ranita empezó a bailar Y los invitados empezaron a tomar ¡Uy! La pucha y la aida fueron a nombrar El zafo loquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!